Saludos, saludos, queridos amigos. ¿Cómo andan? Besos y abrazos para todos. Es el programa del Magazo Melín presenta aquí en Magazo Network en YouTube. Suscríbete, dale like, pícale a la campana, te enteras de un montón de contenidos. Traemos una muy buena charla. ¿Se acuerdan de Mario Domínguez? Sí, el expiloto mexicano, contemporáneo de Adrián Fernández, de Michelle Jordán Junior. A ver, estuvo en la Champ Car, ¿no? De inicio, luego corrió para la Indy Car. Tuvo sus buenos momentos, Mario Domínguez. Platicamos acerca de su carrera, de su historia, ¿no? En el deporte y, por supuesto, aprovechando, aprovechando lo de Checo Pérez, también le pegamos, le pegamos a eso. No se la pierda. Bien, muy bien. Todavía piloto, ¿eh? Ah, claro. Sí, sí, sí. No, yo no me he retirado para nada, ni cerca de. Buenísimo. Actualmente estoy participando en la Supercopa Mercedes en México y ahí tengo algunos proyectos para regresar a Estados Unidos en alguna categoría, pero sí, aclaro que todavía piloto. Ah, buenísimo. Qué bueno, qué bueno, Mario. Es mejor tenerte en la pista que fuera. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, 100%. Además, es donde más contento me siento siempre. Buenísimo, buenísimo. Pues, Mario, este, la intención es platicar contigo justamente qué estás haciendo, por dónde andas, cuál es tu actividad ahora, Mario. Bueno, en cuanto a carreras, estoy corriendo, como te comentaba, una categoría en México que es la más importante, se llama Supercopa Mercedes. Corremos con autos muy potentes, que son similares a los Trans Amps con Estados Unidos. La categoría la organiza Michelle Yordain. Su papá, pues, tiene una trayectoria muy amplia en la organización de carreras, siempre ha organizado los mejores campeonatos. Corremos alrededor de la República Mexicana. Actualmente estoy haciendo eso en cuestión de carreras. El día de mañana me voy a la carrera Panamericana. Voy a estar como embajador de la carrera de Motul, los lubricantes y de Porsche. Entonces, es una experiencia muy bonita donde se recorre todo el país en una semana y media y, pues, conoces lugares de México espectaculares. Buenísimo, Mario. Todavía me imagino que sientes esa, pues, esa adrenalina, ¿no?, de subirte al auto, de estar en la pista. Desde que iniciaste fue así y seguramente lo sigues sintiendo hoy todavía. Sí, igual que mi primer carrera, ¿no? Cada carrera que corro, pues, es la misma adrenalina, misma emoción, mismo ímpetu, mismo trabajo, mismo esfuerzo para tener un buen resultado. Entonces, pues, sí, afortunadamente, pues, puedo seguir haciendo lo que más me gusta, que es correr autos. Oye, ¿un piloto es longevo en el tema de estar corriendo, Mario? Se puede, se puede, pues, un piloto, digamos, de Fórmula 1, a partir de los 40 ya no empieza a estar en las mejores condiciones físicas contra los jovencitos, ¿no? Hoy en día, gracias a que la Fórmula 1 ya tiene dirección hidráulica y hay ciertos sistemas, ayudan bastante para que a lo mejor un piloto pueda ser competitivo en Fórmula 1, como lo está haciendo Fernando Alonso, ¿no?, que ya tiene 40 años. En la IndyCar se alarga un poquito más el plazo, 46, 7, pues, ahí está Helio Castro Neves, que acaba de ganar las 500 millas de Indianápolis. Y después, estos son coches, pues, obviamente muy rápidos. Puedes empezar a correr otras categorías más lentas, donde el coche no exija tanto reflejo, tanta condición física y tu cuerpo no esté, pues, sometido a tantas gravedades, o sea muy duro, tan duro el desgaste físico, donde puedes seguir corriendo competitivamente otro tipo de autos, pues, hasta los 60, 65 años sin problema. Correcto. Mario, será, será esa, esa etapa, dime una cosa, la de, la de Chancar, la de IndyCar, la que, la que posiblemente haya, hayas disfrutado mucho más. Pues, pues, fue la que, la que hizo mi carrera, la que marcó mi nombre, donde me di a conocer en todo el mundo, porque, pues, era la categoría más importante en los Estados Unidos. En México es la categoría que se seguía, porque había llegado ahí antes Adrián Fernández, también Michel Jordain. Llegaron a ver dos Carras aquí en México. Y sí, por supuesto, ¿no? Pues, era estar en las grandes ligas, definitivamente, fue unos años increíbles. Habrá sido, me imagino, Forsyth, ¿no? Lo, lo más, lo más, no sé si, si, si renombrado en el tema de, de la escudería, de los mejores momentos que tuviste, Mario. Pues, yo creo que los mejores momentos fueron con el equipo Herdes, un equipo 100% mexicano que, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, Enrique Hernández Pons construyó. Y, pues, con un equipo, como te platico, 100% mexicano, logramos llegar a ganarle a escuderías como Forsyth, como Newman Haas, como escuderías con mucho renombre. Y ya después de que terminó el equipo, pues, continué con otros equipos más, como Forsyth, Dalecoin, Pacific Coast. Pero yo creo que los mejores momentos y las mejores épocas fue, sin duda, con el equipo Herdes Competition Team. Mario, ¿cómo está el tema de México en cuanto a pilotos? Porque, la verdad, te recordamos a ti, ya los mencionaste también, a Michel Jordain, a Adrián Fernández. Pues, había, había, había varios, honestamente. Hoy nos remitimos posiblemente, quizá porque a lo mejor no son muy conocidos, pero a Checo Pérez y a Pato Ward. Bueno, creo que actualmente tenemos a tres grandes y dignos representantes en las top tres categorías del mundo, que es Fórmula 1, Checo Pérez, lo dijiste muy bien. Patricio Ward en indicar que ha tenido unos resultados espectaculares, pues, este año fue subcampeón de la categoría, imagínate. Es un piloto muy joven, está contratado por McLaren, entonces hizo, pues, un año extraordinario, un gran logro para él, un gran logro para México. Está Daniel Suárez en la NASCAR, que, pues, está en la categoría top de la NASCAR, es el único mexicano y latino que está ahí. Entonces, tenemos a tres dignos representantes en las tres categorías más importantes del mundo. Y ya después es donde viene el problema. No hay pilotos abajo que se ve que tengan el día de mañana la oportunidad de sustituirlos. En Europa no hay nadie que, que yo sepa que ahorita esté dando buenos resultados en, digamos, en un Fórmula 3, mucho menos un Fórmula 2, que pudiese llegar a sustituir a Checo. En IndyCar está Manuel Sulaiman, que está dando buenos resultados en una categoría que se llama Indy Pro, pero todavía le falta Indy Lights, etcétera. Y abajo viene otro chavito, Noel León. En NASCAR no hay nadie. Entonces, sí hace falta pilotos jóvenes, hace falta más apoyo para el talento que tenemos en México, para que puedan empezar a tener esa escalera, esa formación, para que el día de mañana puedan, pues, también llegar a las grandes ligas. Mario, ¿cuánto tarda en desarrollarse un piloto para llegar a una, pues, instancia mayor, como, sí, como la NASCAR, como la Indy, como Fórmula 1? Bueno, pues, mira, son varios años, también mucho dinero y, pues, obviamente, muy importantes los resultados. Estás hablando de que un piloto debe empezar a correr bocarts. Hoy en día ya empiezan mucho más chiquitos. Desde los cinco años ya empiezan, ¿no? Pero supongamos que un caso normal, que empiece a los siete.